¡Suscríbete al canal! Agradezco a Carlos Moreno, a toda la producción, y es una participación en donde se detona la historia principal. Sí, exactamente. Entonces, hago a una mujer que es chilena, que es judía, pero es muy buena onda, pero está muy enamorada, como no. De Cristian de la Fuente. Oye, estamos platicando de Cristian, ¿verdad? Es hermoso. ¡Híjole! Es hermoso físicamente. Exacto, chamán. Por eso, de haber dicho, no me maten, yo me quedo aquí con él. Me quiero con este hombre. En Miriam, claro, es un gran amigo. Pero porque además habla como chilena. Habla como chilena. ¿Y te costó trabajo el lograr el acento? Que como la gente que cantamos, no quiero sonar como muy agolatra y esas cosas, pero tenemos más, tenemos un oído como muy especial. Entonces, el estar escuchándolos a Cristian, a todas las personas que estuvimos en Chile, que tuve la oportunidad de conocer gente chilena, pues sí, soy muy observadora y la particularidad del acento, y me acercaba y empezaba yo a imitar el acento. Entonces, salió fácil. Sí, siempre que dicen mujer. 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 No dicen mujer, dicen mujer. Sí, me encanta. Hay muchos modismos que van a escuchar en los diez capítulos en donde aparece Miriam. Sí. Claro, y si se te iba el acento, pues él es chileno, ¿no? Él es chileno. Bueno, yo antes le preguntaba, estudiábamos las escenas, y le preguntaba, a ver, aquí en México nosotros decimos, si me apapachas, por ejemplo. ¿Cómo se dice en Chile? Ajá. Si me regaloneas. Y yo, ok, entonces si me regaloneas, entonces jugamos con el acento, con las palabras. Muy divertido. Me regaloneas. Me regaloneas. Está bonito ese término, en vez de apapachar, regaloneas. En vez de apapachar, es regaloneas. Ay, qué gracia. Sí, tienen muchos modismos. Muchos. Contestan aló, nosotros hola, o bueno, o qué onda. Ajá. Ajá. Aló. 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 Tocan la puerta y dicen, voy al tiro. Nosotros voy, o, ay, ¿quién es? Sí. Voy, voy. Sí, ahí voy. O llamas enojada, ¿quién diablos es? Ajá. Sí. Sí, pero no llegué a esas palabras de enojo, porque los diez primeros capítulos de Amor Bravío con Miriam y Daniel, pues es mucho amor, mucho regaloneo. O sea, realmente ustedes en la novela son una pareja bien avenida. Sí, y es una pareja hermosa. La verdad es... Inclusive él renuncia a ser católico para convertirse a judío y poderte casar contigo. Exacto. Y a mí como judía no me importa que mis novios no sean judíos. Bueno, con ese no te importa que sea lo que sea, 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 lo que sea. Ay, es que qué hermosa persona es, Christian es hermoso. En Chile fue un gran anfitrión, es un gran ser humano, es un señor muy educado, es un señor. Independientemente de que es guapísima. Claro, eso lo hace más hermoso de lo que ya es, que por sí es hermoso. Sí, muy guapo. O sea que tú, tú participación, ¿ya la grabaste? Ya, ya terminé, ya te las gracias. Fue un placer conocerte. Fue un placer conocerte, ya me fui. Y ahora me... El próximo lunes arranca con media hora, amor, bravío. Ah, arranca. Me compartida con la que no podía más. Ah, muy bien. El día 5, arranca lunes 5. Ya nos juntaremos a ver el capítulo. Sí, se van a juntar a ver el capítulo. Seguramente. Que está muy bueno porque nos los pasó Carlito. Ah, sí. El primer capítulo ya está muy bueno. Estás más entregada tú, Max. Sí. O sea, siempre hacen la presentación. Ya sé, yo sé. Ya hicimos ahí el capítulo. Pero fue el trailer, ¿no? El trailer, pero ya yo... Ah, pero la palabra. ¿Eh? Me estás haciendo trampa. Es que tiene comunicación con el productor. Eso está, ya fue claro. Nos sospechamos. Entonces, este, bueno, y Martita Carrillo y Cris Gatia, que son las escritoras. Uno máximo. Olivia Garza, que es la directora, junto con Fernando Nesme, mi amiga Silvia Navarro, de toda la vida. Oli Yabuzio, Fer Castillo. Pero si te gusta, entonces, así participación especial, ¿no te quedas como con ganas luego? Mira que, es que nunca, es diferente en mi carrera, nunca me habían ofrecido una participación especial. Ah. Entonces, está padre, porque además, yo sí confieso y les comparto que mi prioridad en la vida es mi tiempo con María. Ay, claro. Mi tiempo con María es sagrado, yo agradezco la vida, el tiempo que me dan para poder dedicárselo. Tienes dos años, dos meses. Sí. Y la camina es lo primero. Sin duda. Sin duda. Está preciosa. Ay, sí. ¿Y qué tal que canta? Ya tiene sus zapatos de tap. Ay, por qué miren así a todos los pases. Miren, muéranse. Unos zapatitos así, con sus taps. De tap. Y ya baila tap. Y ya se los puse. Y le digo, mira María. Y le empecé a enseñar unos pasitos y los agarraba. No, no, no. No, no, no. ¿Qué niña salió? Qué malo. ¿Qué? ¿Qué malo? Y los domingos estoy en el Teatro Libanés. Sí, también. ¿Qué? 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 Vaya. A ver, claro. A ver, cuéntanos de qué trata este migrán. Mi primer gran musical. Es una obra familiar mexicana 100% en donde se rescatan los valores familiares. La unión de la familia a través del arte, del teatro. Es una familia, es un papá con tres hijos, la mamá se muere, yo soy la hermana de la madre y soy la tía de la niña Valentina que es la protagonista. Soy una famada diseñadora de moda. Me llamo Gabriela Conti, manejo la fantasía y la realidad. Y le doy un viaje por los musicales a la niña que es apasionada del teatro musical a través del teatro. Entonces, el primer número musical es una canción hermosa en donde salen los personajes de Mame, Chicago, Cabaret, Kat, José el Soñador, el Fantasma de la Opa, ahí salen los personajes. Entonces, es muy, muy, muy bonita, muy, muy redondita y es como unir a la familia a través del teatro. Ay, qué padre. Bien, ¿dónde estás? Teatro Libanés, once y media y una y media, todos los domingos. Ah, qué bien. ¿Y con quién más estás? Está Iván Caraza y puro profesional de la comedia musical. Somos 18 personas en el centro. No me digas. Cantando y bailando. ¿Pero a ti te llamaron o tú estás en la producción también? No, no, no. Sí, me llama Oscar Carapia que es el que escribe esta obra. Coreografía la obra y la dirige también. Y Crema y Nata Producciones somos productoras. Ah, ok. O sea, como quieras, sigues tú, estás trabajando, estás vigente, pero con tu tiempo libre para tu peque. Claro. Eso está muy bien. Sí, está súper bien. Entonces, nada más los domingos a las once de la mañana. Y a la una y media. Ah, y a la una y media. Dos funciones. Y tu nena ya, por supuesto, te ha ido a ver. En el estreno, les he de contar, que pasa el intermedio y en la primera escena que tengo, que hay una pausa, de pronto oigo, ¡mi mamá! Y ella me llamaría. Y luego empiezo a cantar una canción y empieza a llorar, le empiezo a dar mucho sentimiento, porque le canto una canción a mi sobrina, ¿verdad? Ah. Y oigo que le agarra el sentimiento, pero en la escena, por ejemplo, fue una pausa que no existía. O sea, yo me quedé con ¡mi mamá! Y yo así, ¡ah! Ok, ya seguí con la escena. Bueno, bueno, primera vez que me desconcentro así, ¡mi mamá, mi mamá! Pero si un grito. ¿Y a todo el mundo le dio risa o qué hicieron? Claro, porque si todavía no sabía que ahí estaba María. Claro. Oye, ¿y Lizardo va a ver? Lizardo es un padre muy orgulloso, muy enamorado, muy perdido y sí, sí es un gran padre. Acaba de terminar como un villanazo, ¿verdad? Sí. Oye, me encantó con su peluca en Spamaloo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, está increíble. Está increíble. Y Lizardo haciendo Spamaloo. Sí, pero con la peluca se ve. Muy simpático. Sí, muy, muy simpático. ¿Y qué tal se veía en las TV y novelas? Porque vi que ponías mensajes que se veía en Twitter. Ah, sí. Muy guapetón. Muy guapetón, sí. Y diciendo de marca y así. Sí, muy guapetón. Sí. Este es un hombre muy guapo, ¿eh? Es un hombre bueno. ¿Y ya se acomodaron ustedes? Sí. Bueno, lo lógico de todas las... Sí, vamos y venimos con todas las parejas, pero nada de gravedad. Dice que tú eres muy buena esposa porque le aguantas un mal genio. Es que le dijo... ¿Cómo tienes mal genio? Me dice sí. Dice hombre, que tengo un guapo. Dice hombre, les voy a estar contando una cosa. Si se acuerda que se enojó en ese momento. Se vuelve enoja. En ese momento... Pero no es enojo, es ira. ¿Se vuelve enoja? Sí, claro. Con lo pasado. Por supuesto. Qué flojera. Entonces, no sé qué, no sé qué. Empieza a ponerse rojo y es a la ira directo. No es un proceso de enojo. Se va directo a la ira. Ay, mira qué tal. Yo ya lo conozco. Ya se encuentro. Bueno, ya, bueno. Ay, adiós. Claro, claro. Ya íbamos a cumplir seis años. Sí, ¿verdad? Sí, seis años. Es rápido, claro. Y fue la productora de su disco. Sí. Que también está bien que se calmen las aguas un poco para poder hacer las fotos, poder terminarlo y hacer presentación y presentar a toda la gente. Claro. Y tú, disco, ¿no? Yo estoy todavía, sí, en stand-by. Sí. Pues ya tenías algo adelantado, ¿no? Sí, produje. Exacto. Mi disco, pero hay detalles que hay que arreglar y decidí no concentrarme en eso todavía. Sino que terminar de hacer todo lo que tengo que hacer, es que la música me va a acompañar hasta que me muera. Ah, claro. Pero es que tienes tan bonita voz que yo siempre que te veo a tu disco como con la cantada. Sí, tienes que verlas musicales y cantan unas canciones preciosas y además muy conocidas porque son todas de obra de teatro, ¿no? No, pero no, 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 no son las conocidas de las obras. En realidad los personajes dentro del número musical, pero no la música de las conocidas. Ah, ok, yo pensé que era la música de las obras. Claro, no, 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 para nada. Es música que hizo Jorge Neri, que fue un apasionado musical y le supo perfecto. Y hace unas canciones maravillosas, están hermosas, ya los papás llorando, porque pues es para los papás. El amor más genuino y el amor más puro ese es del padre hacia el hijo. Es realmente eso el mensaje de las canciones. Ah, ok. Están bellas, bellas. Ay, qué bonito. ¿Y tu papi bien? Mi padre bien. Ah, qué bonito. Mi padre a punto de estrenar otra escuela, una escuela más grande, la Academia Internacional de Canto Willy Gutiérrez, en donde ya va a ser Centro Cultural. Porque va a haber canciones de ballet, de tap, de expresión corporal, de actuación, de todo. Ah, mira. Vamos a un corte comercial, regresamos con el Dicet, que es Miriam en Amor Bravío, que se estrena el 5 de marzo en el Canal de las Estrellas. Bueno, estamos de regreso con Dicet, que es Miriam en Amor Bravío, que estará... La filenita. La filenita. La filenita. La filenita. La... ¿Cómo se dice, papacho? La regaloneadora. La regaloneadora, como reconeadora. Exacto. Me encanta. Sí, me encantó el trailer, lo vi en la música. Está muy bonito, ¿verdad? Sí, me fascinó. Se ve bien. La historia se ve bien. El reparto muy estelar. Sí, el reparto está muy bien. Sí. Este, la música, la canción por Vicente Fernández. Qué mejor se dice. Y además es la primera vez que don Vicente graba una canción hecha especialmente para una telenovela. ¿Ah, sí? Normalmente sacan de su disco una canción y la usan para la novela. Esta fue escrita especialmente para la novela. ¿Cómo se llama así, amor bravio? Se llama Cuando Manda el Corazón. Ah, Cuando Manda el Corazón. Sí, porque el subtítulo de la novela es Amor Bravio, Cuando Manda el Corazón. Claro. Está muy redondito todo. Sí. El tema, don Vicente, toda la historia, el reparto me parece espectacular. Y son dos historias que las escritoras entrelazan. Una se llama Los cuernos del amor, que es original de ellas, y la otra es de purazán. Claro. Entonces las van a ir entrelazando las dos. Qué buenas eran ellas, Marta, cariñísimas. Sí, respeto. Y fíjate que los refritos a ellas les quedan muy bien. Son unos genios. Unos genios. Ya la agarraron, ¿cómo, no? Ándale. Como hacerlo interesante. Y escriben las dos, y entonces una escribe un capítulo, la otra al otro. Todo el día están en su oficina, se hablan por teléfono en la noche. Quítale esto, ponle esto, ya pensé que esto no. Ay, bueno. Qué bárbara. Y es hermoso poder trabajar con gente que admiras. Yo a todo el reparto, wow. Lo admiro de muchos años, ¿no? Sí, claro. Hay gente que hemos estado trabajando juntos, por ejemplo, en el caso de Liga Busio, que es también una mujer de comida musical de toda la vida. Claro, has trabajado con ella. Flavio, Medina, que es un ser súper sensible. Aletica Lerón, René Strickler, o sea, que de pronto en algunos momentos nos hemos encontrado en la vida. Sí. Y admiras a esa gente y te da gusto llegar a trabajar. Claro, y con ellos y siendo buenos actores. Rogelio Guerra. Rogelio Guerra. María Surtés. José Carlos Ruiz. José Carlos Ruiz. No, bueno. José Luis Moreno. Ah, eso. Tiene un repasado, ¿eh? Tiene muy buen elenco. Sí, y la historia está buena, entonces yo creo que va a ser una buena novela. Claro, va a ser, yo creo que la gente ya la está esperando, la gente está esperando que ya sea lunes para ver Amor Bravío, y yo creo que se van a enganchar luego, desde el primer capítulo, porque sí pasan, pasan muchas cosas todos los capítulos. Sí. Sí, que eso es importante para las novelas, porque si no te aburren. Claro, no te aburren. Cuando alargan una situación 15 días, que dicen, ah, por favor. Claro. Sí, sí. Sí, yo afortunadamente fue nada más los primeros 10, y me tocó leer las escenas, y es que está pasando muchas cosas todo el tiempo. Sí. Está muy interesante. Y también Rogelio Guerra, nomás está en los 16 capítulos. También Normita Herrera, creo que también está en una participación especial. También en una participación especial. Sí, René Strickler está también. Mayra Guzmán también está en una participación especial también. O sea que sí tiene un reparto muy bueno. Ah, sí. Sí, bonito. Oye, ¿se ponen de acuerdo tú y Lizardo para cuidar a la nena o no estar al mismo tiempo en novela, por ejemplo? Es que sí, ahorita estamos al mismo tiempo trabajando los dos, pero tengo una nanita y unos abuelos maravillosos. Ay, qué bonito. Oye, pero ella terminó, ¿no? Esperanza del Trabajón. Ella, pero está en gira con Spámalos. Ah, claro. Está en gira con Spámalos y dando funciones en el Teatro Al Dama, entonces los tiempos no... Sí, claro. Pero sí es mejor, porque cuando los dos son actores, se entienden re bien. Sí, sí, perfecto. Sí, ahora te toca tú, levántate a dejar a María, porque yo siempre la voy y la dejo, pero hay días que yo ya no puedo más. No, claro. Y si está ahí Lizardo, él se levanta y la lleva. ¿La llevan al kinder? ¿La llevamos? Sí. A la escuela y le regresa el camión escolar. ¡Ah! Sí, claro. Sí, la dejan. Aparte, muy popular, es la más chiquita del camioncito, con su cinturón de seguridad. La nanita que va en el camión abre la puerta, la deja en la puerta de su casa. Sí, gracias. Y de pronto, todas las niñitas grandes, ¡Adiós, María! Y les avientan besos. Y me lo he dicho. ¡Ay! Ya te salte, gracias. ¡Qué horrorista! ¡Qué horrorista! Sí, es bien popular y toda líder y toda traviesa. Pero qué bueno, porque se sabe relacionar. Sí, no, ella no tiene problema con nadie. Está acostumbrada a quedarse desde chiquita, porque yo tengo un programa inutilísima que se llama... ¡Ah, tan femenina! Que pasa todos los días de lunes a viernes, de nueve de la mañana a nueve y media, y lo grabo en Argentina. ¡Ah, en Argentina! Y desde muy chiquita la dejé con su abuela y con su abuelo. Entonces está acostumbrada que la niña... O sea, la niña está acostumbrada a ver a sus papás salir a trabajar. Claro, y se acostumbra. Se acostumbra, y aún así es muy cariñosa con los dos. Y muy social. Oye, pero eso lo grabas como las demás que se han ido por temporada. Por temporada. Ah, ok. Haz de cuenta, llego tres semanas, por ejemplo, en mi caso, tres semanas, grabo una serie de 40 programas, a veces 26 programas, y los pasan todo el año. Y te regresas y ya hasta el otro año. Oye, qué padre. Muy bien. No sé si se vaya a hacer una tercera temporada. Llevas dos. Llevo dos. Oye, pero ¿de qué trata tu programa? El programa de salud femenina son temas que nos atañen a las mujeres. Y tengo especialistas mexicanos. O sea, como medio talk show. Bueno, meja de bomba o como se le llama. No, ni siquiera. Es como interactuamos. En el set está como dividido en cuatro. Y me voy al área de pediatría de cuenta. Entonces el pediatra te enseña cómo usar artefactos y si le da gripa, que le pongas, que uses. Y entonces de repente me voy al sillón y está mi nutrióloga o mi ginecóloga. Y hablamos de temas, de muchos temas de mujeres de ginecología. Y luego voy con la pedagoga infantil y luego nutrióloga y me voy al área de la cocina. Está padrísimo. Oye, ¿y por qué fue que se vio que llevaron a tantas mexicanas para allá hacer programas? Lo buscaron, yo creo, ¿eh? Porque sí, yo hice un... Me la he pasado haciendo castings para todo. ¿Y tú hiciste un cast? Sí, hice un cast en hace mucho, aunque ni siquiera aparece canal. Y por ahí creo que me vieron y se filtró algo y me buscaron. Y tuve la fortuna de poder trabajar allá. ¡Ah, qué bueno! Sí, porque ahí está. No llevamos ningún guión. Luz Blanchet, Maricín. Ay, Luz, que son maravillosas. Increíble. Pero está padrísimo porque no llevas un guión. No hay algo. No llevas apuntador, se graba en vivo. Entonces, se trabaja delicioso y es así. Una plática, una charla de... A ver, yo, Luz, como mamá y María, pues yo tengo estos problemas. Sí. ¿Qué hago? Yo creo que hay muchas mujeres que se identifican conmigo. Y así resolvemos duros problemas y todo. Y reciben llamadas del público también. Y se reciben, sí, no en vivo. No, 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 pero sí los temas que le atañan al público, que quieren saber. Ajá, y los vamos incluyendo, porque hay muchos, son interminables los temas de nosotras. Mira, María Inés también se fue para allá. Qué maravilla, ¿no sabes quién es? Sí, María Inés también hizo un programa. También las Jacome. Ah, Gloria. O Lorena Pérez Jaco. Todos estuvieron en un programa en plan belleza. Las dos aportaron ahí. Ah, pues mira qué bien. Precioso. El programa es... No, pues entonces tienes mucho que hacer. Sí. Además de María, bueno, eso. Y marido. Tengo un marido, marido. Gracias, Lisseta, por haber estado con nosotros. Te agradezco muchísimo. Y es Miriam, en Amor Bravío. Y aparte, tu obra de teatro. Sí, mi primer día musical. Todos los domingos, teatro libanés, once y media y una y media. No se la pueden perder. Ay, hay que ir. Sí, sí. Esa se me antoja mucho. Ah, la verdad, te va a encantar. Les va a encantar. Les va a encantar a todos. Gracias. Gracias, Lisseta. Gracias, Tarita. Gracias a todos ustedes. Nos vemos aquí mañana, si Dios quiere. Gracias.